Hola. Bueno, Pedro. ¿A esta altura de este qué? Esta es nuestra relación. Esto es lo que tengo que soportar. Esto es el podcast de la cámara. Esto. Esto. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y los queremos invitar a que se unan a nuestra comunidad. Este es un espacio donde ustedes pueden ver material de no ficción de todo tipo. Física cuántica, medicina, leyes, urbanismo. Finanzas personales, productividad, discurso público que uno pensaría que es fácil, pero no lo es. Somos un grupo de personas que tiene intereses muy diversos y la gracia es crear comunidad. Por lo tanto, comenta, comparte y pregúntanos directamente. Esperamos que se nos puedan unir, que estén muy bien y tengan una muy buena semana. Bienvenidos a nuestro canal. Me encantó eso. Nada de bien. Nada de bien. Nada de bien. No, no es el reto. No es el reto. Adiós.